Canta conmigo todos por la paz Chihuahua, Chihuahua, alta, malo, vale Cantemos con fuerza todos por la paz Unamos las manos, cantemos al mundo Chihuahua, Chihuahua, todos por la paz Unamos las manos, cantemos al mundo Chihuahua, Chihuahua, todos por la paz Canta conmigo todos por la paz Canta conmigo todos por la paz Chihuahua, Chihuahua, alta, malo, vale Unamos esfuerzos todos por la paz Únete al mundo todos por la paz Únete al mundo todos por la paz Chihuahua, Chihuahua, alta, malo, vale Cantemos con fuerza todos por la paz Únete al mundo todos por la paz Únete al mundo todos por la paz Chihuahua, Chihuahua, alta, malo, vale Cantemos con fuerza todos por la paz Unamos las manos, cantemos al mundo, Chihuahua, Chihuahua, todos por la paz Unamos las manos, cantemos al mundo, Chihuahua, todos por la paz